Un llamado al gobierno nacional hizo el senador Honorio Enríquez para concretar los recursos para la construcción de la nueva pista del aeropuerto de Santa Marta, prometida a los habitantes del Magdalena. La obra tendrá un costo superior a los 350 mil millones de pesos. Si de verdad se quiere ver a una Santa Marta y un Magdalena competitivo, requerimos de la ampliación de la pista del aeropuerto Simón Bolívar y por otro lado para impulsar el turismo internacional en la ciudad de Santa Marta y en el departamento.